¡Así suena la Santa Marta y Gara! ¡Mierda de Vigón! ¡Francisco Villegas Chávez! ¡El famosísimo Frank! ¡Francisco Flomo Vienten Luz! ¡Francisco Señores! ¡Hay esperado algo! ¡Franc Villegas! ¡Francisco Villegas Chávez! ¡El famosísimo Frank! ¡Francisco Flomo Vienten Luz! ¡Francisco Señores! ¡Hay esperado algo! ¡Franc Villegas! ¡Franc Villegas después de una salida que no le favorece! ¡Francisco Flomo Vienten Luz! ¡Francisco Flomo Vienten Luz! ¡Francisco Flomo Vienten Luz! ¡Francisco Flomo! ¡Francisco Flomo Vienten Luz! ¡Francisco Flomo Vienten Luz! ¡Francisco Flomo Vienten Luz! Por ahí metiéndonos un poco a la estadística, contador Juan Ramón Grajeda aquí fuera a la primera plaza y la primera vez donde se ve jugar a este barcino de nombre Silverado junto con otro de nombre Casanova. hacen el viaje por manos del señor Antonio Machuca para formar parte de las filas de Rencho San Miguel debido a la estrecha amistad no nada más juegan del origen por ahí le pusieron una maquilladita con toros de Rencho San Miguel para que el espectáculo sea más completo y con el simple y único objetivo de que usted salga mejor frente de Satiswecho ¡Adelante banda, se viene!